¿Y cómo vamos, don Johnny? ¿Falta bastante? ¿Falta poquito? Falta menos de la mitad. Pero porque los niños nos han ayudado. Sí. Ellos sí se pueden comprar cualquier cosa. Imagínate uno con una cara que le des, se alegra. Sí. Bueno, se le ha avanzado. Oye, un dólar. Antes se le ha avanzado con una cora de dólar, ¿verdad? 5,5. Y ahora se le ha avanzado con una cora de 100 dólares. De 100. Y a Chulito, día 5. Los 25. Hola, hola, dos cositas, ¿comprendes? Este también es el gol. Hola. Hola, buenas. Qué bonita está esta casa. Y color. La madera, mira, qué linda. Ah, pero... Ahí dice ella porque la... Como que el esposo se ha herido y no puede estar. Ah, ok. Ahí. ¿Y ahí? Está allá también. Buenas. Va, 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 va. Pero no sé si va a ir allá. Y se le tiraba encima. Ajá, se le tiraba. Esa chiquitinada muerden duro. Quizás porque... No sé por nada, pero quizás porque hemos andado con un montón de niños. Siente como a olor a... A niños. A niños. A niños. No a niños, sino que como a... ¿Fatalidad? No. ¿Cómo puedo? Bueno. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Qué pedo? No, con la pedo. ¿Con quién vive usted? Así. Con mi esposa y... Ah, ya está en cama. Ahí está en cama. ¿Qué tiene él? Él se hirió y... Hace como 22 días y no se le puso a la rodilla. Ahí en la rodilla. Adiós. Con el buchete. Ah, gracias. Bueno, pues, bueno. Me están llamando, ¿sí? Sí. Me están hablando. Se siente bien limpio, fíjese. Sí. Por eso no pasamos. ¿Cómo llamas? Andamos limpios. Sí. José. Chepito. ¿Sale un niño tiene? Sí, sí. Ah, ok. ¿Y entonces ahorita no hay nadie que trabaje? No. ¿Qué? ¿Cómo le hacen dinero? Qué fregando. La iglesia no me estaba cuidando. Ah, qué bueno. Haz que la iglesia siempre apoye. Vale, entonces aquí aprovechando que andábamos por acá, le mandan a regalar algo también y para que se siga ayudando. Ajá. Aquí está 100 dólares. Gracias. Para la comidita, que no les haga falta. Es una bendición. Es una bendición. ¿Cómo es su nombre? Jennifer. Jennifer. Ay, está lindo el bebé. Hola. Hola. Polis. Mucho amor. 21. ¿Y el bebé? 21 tiene usted. Un año. Un año. No. ¿Con permiso? No, el niño. Pero pensé que tenía a mi misma edad, 21 años. ¿Vos crees que el niño? Ay, aquella loquita. ¿Qué onda? Ella tiene 21. Ah, pues tengo la edad. No. Ajá. Vio fruta. Sí, sí, sí. Disculpa. Ay, ay. Ay, ay. Mirá, ya lo he escondido. Ah, sí, sí. Sácala, sácala. Ay, ay. Pero es que no, no son todos para mí. ¿Quieres ver? ¿Dónde venden eso? Ahí. Ah, sí, son ver. Ah. Dale, dale. Ahí, ahí arriba. También, bueno, no quiero uno. No, Johnny, no callan. Miren, ven si están chiquititos. No callan. No, no, no. Curtido, curtido, sí. Estoy a dieta. Curtido, sí. Yo sí, Nayeli. Yo no tengo dieta, Nayeli. Choco. Yo no tengo dieta, Nayeli. Nayeli, yo no tengo dieta. Vaya, para el trío de dieta. Va. Dame curtido, yo sí quiero curtido. No, el curtido me lo voy a acabar. Ah. Va. Es que quería curtido. Es que quería curtido. A mí me gusta probar los curtidos. ¿Puedo meter un pastel? Usted me siento. No. Ay, pero tengo hambre. El hambre nunca se va. Eso sí. Ahí sí se abrió esta cama y comiéndose una pupusa allá abajo. Es que a esta hora está a dieta. Ya más temprano no. ¿Cuándo? Ni más tarde. Es que él sabe que la cena engorda. Él tiene horas para comer. Espérate, lo quiero ver allá abajo también comiendo. De la tarde para, de las 3 para allá, ya no puede comer uno. Ajá, ya no. ¿Va que sí, Don Johnny? Así dicen. No sé qué tal cierto será. Es cierto. Es mentira usted diciendo que sí. No digan eso porque no nos vamos a comer más noche. Dame lo dulce. Sí, porque si comes y no haces ningún ejercicio ni nada. No quemas nada. Ni la quemas. No puede tener la grama, no puede tener la grama. Ni la quemas. Ajá. La comida se acumula. Es cierto. La comida se acumula. Sí. Sí. La cena si la comes muy noche y ya solamente para dormir ahí sí. O cuando comes pupusas de arroz en la noche. Dicen que acá es súper pesado. Hola, hola. Hola, Ana. Me invadimos rápido. Mire, ven. Gracias. Nosotros en el suelo lo sentamos. ¿Lo siente usted? Sí, mire. Aquí nos vamos a comer. Sí. Tía, ya me voy a decir. ¿Qué tal usted? ¿Cuál es su nombre? Ahí en los cinco botas. Ah, bueno. Gracias. Rina esmeralda. Rina esmeralda. Rina esmeralda. ¿Y cuántos viven aquí, Rina? Cinco. ¿Quiénes son? Usted, esposo y tres niños. Los tres veis. Los tres son suyos. Sí. Pero ella tiene como que le está cayendo. ¿Quién? Oh. Deme el otro. Por si acaso. Ah, en la cuadria, Ana. Este es el último. Entonces, aquí. ¿Y ya fue a pasar consulta? Ya tiene que ir. Mucho estrés usted. ¿Rasa preocupada? No. Vamos a ver. No. Ah, por el estrés. No, por el estrés. No, por el estrés. No, por el estrés. No, por el estrés. Por el estrés, la mayoría de veces. Es el estrés. Es algo nervioso y... Es algo nervioso. Ajá. Y es por mucho estrés, es peligroso. Una de las preocupaciones y todo eso te estresa mucho. Mi mamá, eso le va a dar. ¿Eso causa enfermedades? Ajá. Mi mamá, eso le va a dar mucho. Y nos amamos a todos. ¿Se preocupa a usted mucho, no? Como yo soy cristiana, tengo cargos ahí en la iglesia y a veces todo eso también a uno no. Lo estresa, ¿no? No estresa. Tienes razón. Bueno, entonces aquí le mandan a regalar algo, miren. Para el que vaya a pasar consulta o para la comidita, quizá un 100 dólares. Muchas gracias. De nada. Las personas que miran los videos que le mandan a regalar. Gracias. Para la niña. Me parte de baby. ¿Y a mí? ¿Puede baby, baby? Solo baby, ando diciendo después de... Ya acabó baby, papi. Baby, papi. Baby, papi. ¿Cómo se llama usted? Rina. 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 Adiós. Adiós, cuídense. Salud, princesa. Y a mí. Gracias. Gracias. No me vayan a dejar ahí la boca. Ay. Por favor, no me molesten ese. Está chulo. Esa saca una florcita, María Vía, bonita. Esa es el jardín. Esa es el jardín. Acá, en las noches se miran bien bonitas. Sí. Son palitas así. Se miran bonitas así. Son solares. Son solares. Son solares. Es cierto, eso te voy a esconder a partir de aquí. Es chula, María Vía, que tengo. Bien grande. Tengo tres florcitas nada más. Por lo menos la grama. Fíjate que sí, en vez de grama también se puede poner algo así. No he puesto la tela todavía. ¿A ti le puede ir uno o va? Sí. Ah, no. Estaba llegando a la vez. Sí, porque no lo cruzamos. Sí. ¿Puedo ir uno? Más adelante. Más adelante está. Más allá. Sí. Para llegar al río está más adelante. Ok. Demela. En el otro lado. Ella. Cuidado. Atrás. Ah, estoy en una de las que llegó ya. Cuidado eso. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Felicita de carne y flores. Felicita. 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 Felicita, fíjese. Felicita. La felicitamos. Gracias. ¿Hasta dónde vive usted? Hasta allá arriba. ¿Cómo se llama ahí? Ahí por el perol, por el perol. Sí. Abajito. Abajito el perol. Hay casa por ahí todavía. Sí, todavía. ¿Dónde el señor que vende camarones más adentro todavía? Sí, todavía. Por otro lado. Por este lado. Por otro lado. Por otro lado de la pasarela. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, entonces felicita. Este, por ahí nos dijo el muchacho de que usted necesita alguna ayuda. ¿Para qué necesita? Para el techo. Para el techo. Para el techo. Para el techo. Ok. Bueno, entonces aquí le mandan a regalar 100 dólares. Y gracias a usted que no ahorro ya está allá. Sí, porque imagina. Una casa menos, sí. Ah, muy bien. Hasta allá está. Sí, está lejos. Está bien. Y cada vez que quiere salir así como cara sucia o algo, le toca caminar. Sí. Hasta Naranjo. Oh, qué. Está lejos. Está lejos. Está lejos. Está lejos. Ya no le doy a la naranjo. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora sale para salir lo más tempronito de aquí? Y a las 4. A las 4 de la mañana. ¿Antes que el sol sale usted? Por Dios me aguardo. ¿Y a qué hora llega el naranjo a las 5? A las 6. A las 6. A las 6 llega. Dos horas te va. ¿Pero dos horas te va? Sí. Y esto es aquel día y media hora llegando desde la delicia. Bien raro, ¿eh? Pero corriendo. Hay gente llorando porque a las 5 es la media. Sí. Yo sé que le voy a dar a la Fatima cuando me diga que quiere unas pantorrillas así. Ah. Está bien por esta zona. Ah. Bueno, felicita. Con permiso y un gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Cama, démelo. Aquí me lo voy a llevar yo. Mi amor. Vaya felicito. Así es. Démosle hoy sí. Vamos, vamos, vamos de nuevo. Aquí falta. Estos tienen más filo que un cuchillo. Esos sí. Esos son de los que hacían antes. Los... ¿Dónde lo sacaste? De un parro. Son las que hacían antes los... ¿Cómo se llaman? Los... Los mayas pipiles. Ajá, los mayas. No, con piedra. Ah, mirá, mirá. A mí siempre me decían que eran cosas de los rayos o algo así. Sí, corta bastante. Sí, es que corta. Esos son partes de... De los truenos o algo así. Ahora no me andan molestando. Sí, sí. Sí, sí. De los truenos. Los rayos. Cuando caían rayos. Ah, pues yo he vivido en esa mentira. ¿En cuál mentira? En esa de la que el diablo. Es que algunas personas me hicieron eso. ¿De qué? De esos pedacitos de huiste. Eran cosas como de rayos o algo así. Ah, ajá. Ah, ajá. Mentira. Ah, el Chele ya tapó la vista. Chele. Ahí está. Ahí está. Ah, está la ayuda. El chiquitín. Es que el chiquitín. Y ya vas contento. Cuando uno estaba chiquito. Y a uno le regalaba un billetillo. Qué alegría de uno. No, un dólar o una cuara. Mira, ve. Yo con 10 centavos. Yo era feliz. Yo les cuento. Yo les cuento. Ay, sí. A estos bichos les cuento, va. Porque ayer un señor, va. Andaba un poco algo así ebrio, va. Con un Azujairo por ahí. Y dice que le pusieron la luz alta. Y él le salió un poco enojado, va. Ajá. Y yo les digo, compréndanlo. Andaba burro, les digo. Vaya. Y yo les digo, ese señor cuando yo estaba bien. Sin botillos. Él llegaba a la casa a visitar. Y solo para que le regalamos el paso. Mira el palo. Mira el palo. ¡Ey! ¡Páñenlo! ¡Vení! 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 ¡Vení, vení, vení! Eso. ¿Allá adelante? Allá adelante, allá adelante. Allá adelante, allá adelante. Ya ves la felicidad. Sí, mira, mira. Hay como lo ves con tanto los aviones. Para uno es una gran alegría. A ver, Chele. Tantos pasan por acá. Me voy a bajar. No, me voy a bajar. Dale, dale.